Eh, situación llamativa y rara. Cámara de seguridad, estamos en Nordelta. Ah, sí. Un almacén. Presten atención a la cajera y presten atención a este cliente. Digo cliente porque era un hombre habitué de este almacén. ¿Cómo termina haciendo en su, eh, accionar, digamos, un acto de mal, de mala fe? Al de la gorrita, ¿ok? Porque en la cámara estamos viendo al del gorro. Al del gorro con racitas. A ese hay que prestarle atención. Con Pampa. Claro. Él está ahí pagando su compra. Porque aparentemente es un cliente habitual del lugar. Sí, prestarle atención al paquetito rojo que está en la punta. Fíjate. Hay una bolsita que la cajera está, digamos, bueno, ahí, ¿no? Ahí le da una especie de ticket. Seguí. Él está mirando todo el tiempo a la cajera. Está observando qué movimientos hace. Mira al otro lado, a ver si hay más gente que lo pueda estar mirando. Y este es el momento. Ahora va a venir, mirá. Ahora tiene una especie... Ahí está. ¿Ves? Una bolsita, señor. Sí, sí, por favor. Ahí está. ¿Qué es un bifecito de lomo? ¿Qué es? Ahí está. Claro. Ahí está. Uno agarra el demás. ¿Y se va? Un ratón. ¿Qué es eso? Es la realidad, chicos. En realidad, esperen, esperen. Perdón que... Pero voy a oír de nuevo hoy. Todo por un bife de lomo. El dueño de la carnicería, para que sepan, igualmente la señora que nos está viendo sabe más o menos lo que sabe, pero dijo que es una compra que no supera los 700 pesos. Podemos estar hablando de alguien que tenga algún tipo de problemas, digo que sea un cleptómano, ¿no? Digo, gente que pronto tiene el impulso de robar. O sea, la excusa más común. Que tenga una patología. Y si no se dio cuenta... Esperá, pará, pará. ¿Qué? Él no se dio cuenta. Está siendo demasiado buena. Miren, cuando sucedió esto, lo llamativo es que el dueño decide publicarlo en su cuenta de Twitter. Sí, escribió algo. Manda un mensaje. ¿Alguien le creyó el que no se dio cuenta? No, no, claramente no. Y escúchenlo al dueño que dice, así te roba un cliente en Nordelta que es habitué. Por favor, compártanlo hasta que le llegue. Quisiera creer que se equivocó. Le da el beneficio a la duda como tot acá. Le voy a dar hasta las 20, esto es en el día de ayer, para que devuelva la mercadería y le lleve a las chicas una atención por el mal trago. Si no, le clavo la denuncia. Diego Camodeca, el dueño de este almacén ahí en Nordelta, es raro. También, perdón, ¿no? Hace poco tiempo en Nordelta también pasó una mujer que se robó unos pepinos. Sí, hubo allanamiento. No, pero en serio lo digo. Porque hubo denuncia. Uno se rey, pero es grave. ¿Allanamiento por unos pepinos? Sí, sí. Pero pará, ¿estamos descubriendo que hay gente que tiene plata que a lo mejor roba? Digo, esto sucede en todos los estratos sociales. No, sin duda. Gente que se tienta con algo que no saques de aquí y de otro. Lo más llamativo, tengas o no tengas plata, primero que robes, que está mal. Y segundo, que te expongas de esa manera por eso. Porque acá estamos viendo... El otro día vimos un... El cofeno dice que es habitué, además. Habitué. Claro. O sea, es un... Pero espera, y el dueño, también planteémonos esto. ¿Por qué el dueño hace entre comillas, digamos, este llamado en redes o scratch o como quieran pensarlo? Porque antes una denuncia... No, pero espera, el pibe paga con una tarjeta de débito. Quiere decir que vos tenés los datos de la persona. Si tenés los datos de la persona, podés acceder al celular y le podés decir... Pero en este caso, apela a la condena social, que es lo peor que le puede pasar, me parece. Por eso lo escrachan, ¿no? Pero esto, lo raro es que sucedió en Argentina. Porque hay muchos argentinos que tienen la posibilidad de viajar y van al exterior. Y es como la anécdota de que se llevaron algo del supermercado. Hay famosas que le cambiaron el precio a los productos. No. Otras que se lo llevaron puesto. No. Te agarran y te podés llegar a estar deportado de Estados Unidos o si le cambiás un precio. Te agarran y... Dice... La tengo mejor grabada la secuencia, tengo el nombre y apellido. Claro, pagó con su tarjeta de débito. Dice la tota. Eso fue lo que dijo el propietario, ¿no? Un paquete de bifes de lomo cuyo valor no supera los 700 pesos. Pero yo decía, Nico, porque está bien, ahí vemos en la imagen como que... Él lo agarra, digo, pero por ahí pensó que era de él. Y que la chica se estaba olvidando de ponerlo, ¿no? Pero si lo tantea lo hubiese agarrado delante de la chica porque ella lo toca la primera vez y no lo guarda, agarra la plata, qué sé yo, después lo mete rápido. Pero Sol, ¿cuántas veces yo me agarro tu celular pensando que es el mío? Y ya te aviso y te digo, mirá, si te falta el celular... No, pero me parece que está siendo demasiado buena, por eso me parece que está bueno la parte anterior. Este hombre entra, tiene su mercadería, la cajera ya separa su mercadería, eso está en una esquina. Y él mira para atrás, fíjense que mira, relojea. Nico, hay dos paquetes, él agarra uno jugando con la confusión de que había uno o había dos. No se lleva a los dos, porque los dos hace alevoso el robo. Y lo agarra una vez, como la chica lo está mirando, lo deja y después lo vuelve a tomar. Ahí está, perfecto. Ponle pausa ahí, ponle pausa. Esos son los 700 pesos de... Ahí va. Pará, le da el ticket. Ya la cajera guardó todo en la bolsa. Claro. Esa mercadería no era del claramente. No. Ahora, hay que ver qué sale a explicar este hombre. Obviamente va a tener, por lo menos, la oportunidad de tener un derecho a réplica, me imagino, en redes sociales. Por lo menos a ver si estaba rico, si un lomo era tierno. No, 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 porque no está bueno. Ahora, venimos de un robo, una carnicería de balanzas, de toda la mercadería y todo. Así sean 700 pesos. Un caramelo o lo que sea, lo que hizo está mal. Así sea, hasta la misma equivocación que diga, perdón, tengo un problema, lo que hizo. Está mal. Eso no. Yo una vez casi me robó unos chicles y me quería morar. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo una vez casi me robó unos chicles y me quería morar. ¿Cómo casi te robás unos chicles? Porque, claro, viste que en el supermercado vos agarrás los chicles, no, de verdad. Viste que vos agarrás los chicles que están ahí en la caja, son individuales, que después vas a pagar. Y yo, para pagar, claro, me metí las manos en los bolsillos y me guardé, pero aparte me había agarrado como cuatro chicles. Ojo con Sol Pérez, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? La chica me da todas las cosas. Cuando meto las manos en los bolsillos, no, me di cuenta que me estaba llevando los chicles. Ay, pará, me estoy llevando estos. O sea, vos te das cuenta que te estás llevando algo que no pagaste y lo devolvé para pagarlo. Y aparte, pará, hoy como está la carne, que está caro todo, te das cuenta si te llevas un bifecito de lomo, ¿no? No hay denuncia, ¿eh? No hay denuncia todavía. Acabo de preguntar y no hay denuncia. Está claro, digamos... Tal vez apareció y pagó. Claro, está claro que... Yo intentaba ponerle, digamos, un poco de condimento, si se quiera, en la noticia. Por supuesto que está mal, es un robo en el caso de que la persona lo haya dicho adrede. Insisto, hay personas que son cleptómanas y que lo confiesan. Es un impulso de tomar algo. Es más, hay familiares de cleptómanos que, de pronto, a los negocios del barrio por donde se mueven, ya les avisan a los dueños. Bueno, acordate a Verónica Monti, la ex de Sergio Dennis. Yo me muero de vergüenza. Que no tiene que ver con el valor, Sol. O sea, le tienta a tomar algo. Bueno, así quedó escrachado y, obviamente, ojalá que no lo vuelva a repetir. Ojalá que haya sido una confusión. Vamos a tomarlo como eso, que haya sido una confusión, pero me parece tremendo.